Bienvenidos a esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el programa del INSE dedicado a mostrarles todo lo que sucede en Iberoamérica sobre estos temas. Acompáñenos los próximos 30 minutos para ver todo lo más relevante de 2016 en esta tercera y última emisión. ¡Comenzamos! Chile es un país que se ha destacado en el campo de la astronomía y recientemente se anunció que para 2017 se tiene contemplado abrir el Museo Astronómico Espacio Universo. Estos son los detalles. Chile es una de las grandes potencias iberoamericanas especialmente en materia astronómica. A pesar de que no tiene grandes desarrollos en materia científica, posee unas características naturales dignas de colocar en un museo. Así, el Museo Interactivo Mirador, MIM, ha propuesto para el año 2017 la creación del Espacio Universo, un complejo de más de 700 metros cuadrados dedicados a la observación astronómica e interactiva de los cielos de toda Latinoamérica. Se han planteado un total de 50 módulos dedicados a la muestra permanente sobre la observación y el entendimiento del universo. Con este nuevo complejo, se aumentará la superficie expositiva en un 10%, con el objetivo principal de acercar a los visitantes una nueva forma de conocimiento del espacio y los avances en la investigación del mismo. Para su construcción, se prevé una inversión estatal de 2 millones de dólares, es decir, poco más de mil millones de pesos chilenos. El pabellón se dividirá en seis zonas en las que se abordarán en profundidad diferentes temáticas. El sistema solar, la vida de las estrellas, la vía láctea, las galaxias, el universo temprano y los diferentes tipos de observación del cielo con el fin de exaltar los privilegios del territorio chileno. Los cielos del norte de Chile están considerados los más limpios del mundo, frente a los altos niveles de contaminación proyectados en Santiago, la capital del país, por lo que podrán llegar a convertirse en patrimonio de la humanidad para protegerlos de cualquier contaminación lumínica que pudiera dañar este tesoro de la naturaleza. Por tanto, con esta iniciativa, el museo contribuye a la exposición del país como uno de los principales destinos turísticos astronómicos del mundo, donde sus visitantes podrán asistir a la formación de los planetas, la teoría del Big Bang o la creación de agujeros negros en el espacio a través de una realidad virtual. El cuidado del medio ambiente motivó algunas propuestas adaptadas a las necesidades de México y que bien podríamos englobar en una categoría llamada Tecnoecología a la Mexicana. Veamos un par de ejemplos. Emprendedores mexicanos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Iberoamericana en León, Guanajuato, en el centro del país, crearon una innovadora bicimotoeléctrica a la que llamaron Híbridus. El proyecto contó con el apoyo del Parque Ibero Innovación, uno de los siete parques de la entidad. El sueño de estos jóvenes es crear la primera automotriz eléctrica mexicana y reinventar la experiencia de transportación con vehículos totalmente distintos, innovadores y eficientes, con los cuales poder mejorar la calidad de vida de las personas. Elaborar edificios a partir de materiales que causen un menor impacto en el medio ambiente es posible. Con materia prima como la arcilla, residuos de tala de árboles y residuos de construcción, además del uso del musílago del nopal como aditivo, se pueden construir inmuebles tan eficaces como los hechos con los materiales convencionales. Esto es lo que ofrece un grupo de investigadores encabezado por Neftalí Rojas Valencia del Instituto de Ingeniería de la UNAM con la fabricación de ecoladrillos. El ecoladrillo, también llamado ladrillo ecológico, es un material alternativo que permite una construcción menos contaminante y más económica que otros sistemas constructivos tradicionales. Este tipo de material, refirió, además de una buena apariencia, responde a criterios ecológicos y sostenibles, ya que requieren un bajo nivel de energía para su fabricación y se elimina la emisión de CO2 a la atmósfera al ser ladrillos que no requieren cocción. Cabe destacar que los ecoladrillos están evaluados técnicamente a través de pruebas basadas en la normatividad mexicana, como son pruebas mecánicas de resistencia a la compresión y las de absorción de agua. Aunque hoy esta alternativa está a nivel de un proyecto que muestra los beneficios que se pueden obtener elaborando ladrillos reciclados, la doctora Rojas buscará un acercamiento con el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto o con algunas otras empresas que puedan interesarse en desarrollarla. Buscar alternativas en la generación de energía para movilizar vehículos automotores debe ser una prioridad si queremos un aire más limpio en las grandes ciudades. De esto trata la siguiente cápsula realizada por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Imaginemos que los vehículos motorizados pueden moverse utilizando hidrógeno como combustible y que el residuo resultante de este es el agua. ¿A qué va encaminado este imaginario? A un planeta donde la contaminación derivada de la quema de combustible sea de cero impacto para el planeta. Pero, ¿realmente es una fantasía? No hay necesidad de imaginarlo en un futuro lejano. La generación de energía eléctrica con este sistema es ya una realidad. El maestro José Ignacio Becerra Ponce, maestro en Ciencias en Tecnología Ambiental del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se muestra apasionado cuando habla del tema. Las celdas de combustible existen ya en el mercado, se aplican a diferentes sistemas que requieren energía eléctrica. Realmente la celda de combustible es un sistema muy sencillo para nosotros los investigadores, puesto que es un sistema electroquímico que produce energía eléctrica a partir de dos gases, que es el combustible, que es el hidrógeno y el oxígeno. Llama la atención lo sencillo que parece a simple vista la estructura de las celdas. Sin embargo, esta simpleza hace posible el proceso a través del cual no solo se genera electricidad, sino también agua. En las celdas de combustible, de preferencia, está formada de dos electrodos, un ánodo y un cátodo. A diferencia de las celdas o de las baterías, el ánodo es negativo, puesto que allí ingresa el hidrógeno, este se descompone a partir de un electrocatalizador, se disocia la molécula, se producen electrones y protones. Los protones son los que de preferencia entran a la celda, y por un sistema de una membrana protónica, de iones protones, ingresan sobre la misma y se van del lado opuesto, que es el cátodo, a donde ingresa el oxígeno. El oxígeno, también por medio de un electrocatalizador, recibe estos dos electrones y produce agua. Las celdas de combustible han sido utilizadas en sistemas de transporte. Actualmente, en el mundo se emplean en sistemas sofisticados como son los cohetes espaciales, los submarinos atómicos y los sistemas de embarcación. El maestro José Ignacio cree firmemente que el uso de este sistema contribuye con el ahorro de combustibles derivados del petróleo. Nosotros tenemos muchos problemas con este recurso no renovable, que está generando muchos problemas directamente a la atmósfera. Entonces, necesitamos buscar energías alternativas. Una de las cualidades de la celda de combustible es que podemos utilizar agua, agua destilada que por medio de un sistema que se llama electrocatalizador, electrocatalizador, podemos descomponer el agua en sus elementos, hidrógeno y oxígeno. Estos mismos gases directamente ingresarían a la celda de combustible y el producto final de esa celda de combustible sigue siendo agua. Realmente, la cantidad de contaminantes es nula, es completamente cero. Entonces, por eso se menciona que la celda de combustible es un sistema amigable al medio ambiente. Una de las principales ventajas que tienen estas celdas es que funcionan con agua a temperatura ambiente. Sí, o sea, del medio ambiente es suficiente para que la celda funcione. Esa es una cualidad que no todos los sistemas tienen. Y estas, vuelvo a insistir, no se degradan inmediatamente. Tienen un periodo de vida de 100 mil horas de uso. Entonces, es enorme, enorme, enorme. Y vuelvo a insistir, los materiales pueden ser diferentes. Aquí es un prototipo muy sencillo. El metal que se cobre, si se dan cuenta, son unos tornillitos, es donde se recibe la corriente. Se conecta directamente al sistema y ya está operando. Entonces, realmente son bastante sustentables las celdas. Las celdas de combustible amigables con el medio ambiente ya están siendo utilizadas en diversas partes del mundo. Sin embargo, en nuestro país, su aplicación es parcial. En México, de preferencia, sabemos que los está utilizando las torres de transmisión de Telmex, como un sistema adicional a la corriente de red. En caso de que haya una contingencia, inmediatamente tiene sus sistemas de aplicación en celdas de combustible. Los sistemas que hoy se tienen pasaron por largos procesos de estudio, análisis, investigación y experimentación. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los investigadores que trabajan conjuntamente con el maestro José Ignacio analizan posibles formas de economizar e innovar en materiales para la construcción de estas celdas. El voltaje que genera una sola celda es muy poco para poder dar movimiento a un auto. Sin embargo, la gran ventaja que se tiene es que pueden hacerse baterías conformadas de varias celdas y así poder proveer de la energía requerida. Si se pueden generar módulos más grandes de pilas, hasta como un tipo generador para zonas residenciales alejadas. Entonces, lo mismo, en el momento que los materiales se comienzan a degradar, uno ya tiene la pila adicional y se ensambla directamente y se saca el otro. Entonces, ya un ensamble de celdas de combustible ya tiene un sistema de potencia electrónica que puede medir perfectamente el ingreso de hidrógeno y la salida residual, pero la producción de agua. El hidrógeno es el combustible y el oxígeno es el oxidante. La celda está construida de una parte metálica donde recibe la corriente eléctrica. Existe en la parte de medio, de medio, que son grafitos de alta densidad donde pasan los gases. En la parte de medio, encuentra una membrana de intercambio protónico y un catalizador. Lo que hace la celda es que al ingresar el hidrógeno, se descomponen electrones y protones, pasan nada más los puros protones por el medio de la celda y tienen en contacto con el oxígeno. Estas celdas representan una fuente sustentable y amigable con la naturaleza y el entorno. Solo resta esperar a que las investigaciones que actualmente se hacen en nuestro país permitan bajar los costos de elaboración y así extender su uso como parte de nuestra vida cotidiana. En esta época más que nunca, la elaboración de productos debe apostar por métodos y técnicas sustentables y amigables con el medio ambiente, como son los ejemplos que veremos a continuación. Así como sin abejas no hay miel, sin murciélagos no hay tequila ni mezcal. La relación entre los agaves y los murciélagos nectarívoros lleva 12 millones de años sucediendo, y uno depende del otro. Los murciélagos hocicudos del género Leptonicteris polinizan a los agaves al tomar el néctar de las flores que se encuentran al final de un tallo de hasta 10 metros de alto. En este proceso, los agaves invierten casi todos sus azúcares para poder ofrecer a sus murciélagos un néctar lo suficientemente rico como para que se alimenten solo de él y logren dispersar su polen lo más lejos posible. El tequila proviene del agave tequilana azul Barweber, mientras que el mezcal se puede producir de muchas especies distintas de agave, como el lechuguilla, papalometl, tobalá o madrecuixe, que además se distribuyen en distintos estados de la República Mexicana como Sonora, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca. El doctor Rodrigo Medellín, mejor conocido como el Batman mexicano, y su estudiante Roberto Trejo del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, han trabajado al lado de quienes cultivan el agave tequilero para generar una mejor relación entre estos cultivos y los murciélagos, y aseguran que habrá beneficios para todos. Fruto de este trabajo es la etiqueta Bad Friendly, amigo del murciélago, que la UNAM otorgará a los productores que permitieron que al menos el 5% de sus agaves cumpliera con la floración. Al permitir la floración de los agaves y con ello la visita de los murciélagos, también fomenta el que haya una mayor diversidad en la población de los agaves utilizados para producir tequila y mezcal. El agave azul utilizado para la producción de la bebida ha sido cultivado durante muchos años a través de la propagación clonal, es decir, son la copia de la copia. Promover que los agaves sean polinizados por los murciélagos y de esta manera recambien su ADN es un esfuerzo por incrementar su diversidad genética a lo largo de varias generaciones. Esta diversidad les permitirá enfrentar mejor los cambios en el clima o enfermedades. Los productores que están participando activamente en el programa son conscientes de que ayudar a la conservación del murciélago es un beneficio para todos, no solo para su producto, expone el especialista. La etiqueta Bad Friendly también es otorgada por el Tequila Interchange Project, una ONG que vincula a productores, gobiernos y consumidores buscando una producción sustentable y se pretende que los importadores de Norteamérica le den preferencia a los tequilas y mezcales con esta distinción, apoyando así a los productores que la consigan. Este proyecto se tiene contemplado a largo plazo y es un esfuerzo que apenas empieza, señala Roberto Trejo. Pero sin duda es un gran paso para el bienestar de los murciélagos y de nuestras dos bebidas emblemáticas, el mezcal y el tequila. En México, científicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAC, y del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIPNOR, desarrollaron juntos un exitoso proyecto experimental para cultivo de perlas en almejas de río y analizan crear la primera unidad de producción piloto que sea financieramente rentable y promueve el desarrollo regional. Desde que inició este proyecto en 2009, han podido producir decenas de perlas sin núcleo tipo keshi y medias perlas conocidas como Mavés. Además, han comenzado a transferir la metodología a diferentes profesores, estudiantes y habitantes de la región a fin de también producir artesanías y generar un ingreso alternativo para comunidades rurales y ribereñas de Tabasco. Por parte de la OJAD, el proyecto es encabezado por los doctores Alfonso Castillo Domínguez y Carolina Ester Melgar Valdés. Juntos, trasladaron a Tabasco conocimientos y técnicas mexicanas que habían sido desarrolladas en costas de Baja California, pero se adaptaron a ecosistemas de agua dulce. Cabe señalar que las técnicas de cultivo de perlas no son nuevas. Países como Japón reciben más de 200 millones de dólares anuales por venta de perlas cultivadas en almejas marinas, mientras que China comenzó hace algunos años el cultivo de perlas en almejas de agua dulce, particularmente de una familia llamada unionidae o náyade. En México, gracias a la colaboración entre el Auján y Sipnor, se pudieron identificar en los ríos de Tabasco varias almejas de agua dulce de la familia náyades, como la llamada almeja gorda y el mejillón de spiener. Con ellas, se probaron ciertas técnicas con las que se colocan implantes e injertos en el cuerpo blando de los moluscos para que poco a poco sean cubiertos por un manto de nácar. Con las perlas y núcleo o keshi, el procedimiento es un poco más complejo, porque requiere de una microcirugía rápida para colocar en el manto o tejido blando de la almeja una pequeña pieza de otra náyade donadora. Hasta ahora, se han concluido dos etapas con el financiamiento del gobierno de Tabasco, Zagarpa, la Fundación Produce Tabasco y las instituciones participantes. Se han realizado más de mil implantes e injertos, de los cuales ya se tienen las primeras perlas y núcleo y medias perlas. Además, se ha elaborado un catálogo demostrativo de piezas de artesanía, elaboradas con la concha y que incluyen llaveros, collares, aretes, pulseras, colgantes. Los doctores Saucedo, Castillo y Melgar informaron que tras concluir la segunda etapa del proyecto, se trabaja en la parte financiera, en busca de convertirlo en un proyecto autosustentable y así ofrecer a los grupos sociales y comunidades locales una nueva actividad, amigable con el ambiente y coherente con sus necesidades de desarrollo socioeconómico. México es un país megadiverso y de ahí la gran responsabilidad que tenemos de estudiar y preservar la naturaleza en beneficio de las futuras generaciones. Conozcamos más del tema en esta cápsula realizada por el Instituto Politécnico Nacional. Hola, me da gusto estar nuevamente contigo. Como sabes, en nuestro programa vemos temas muy interesantes sobre ciencias y el día de hoy hablaremos sobre la biodiversidad en México, desde aquellos pequeños escarabajos, grandes tigres, tortugas y mucho más. Esto es La Cinco de la Ciencia. Los coleópteros, conocidos comúnmente como escarabajos, son un orden de insectos de más de 375 mil especies. Pero, ¿qué tanto sabes de ellos? Los escarabajos son los insectos acorazados con exoesqueleto que conocemos como gorgojos, mariquitas, peloteros, luciérnagas, quijotillos y ciervos voladores, entre otras 375 mil especies. Estos insectos cumplen diversas funciones dentro de los ecosistemas. Limpian los bosques de excrementos, de vegetales, cadáveres en descomposición y de otros insectos. Además, algunos embellecen las noches como las brillantes luciérnagas. Sin embargo, también pueden ser peligrosos cuando no se controlan, como los gorgojos que se alimentan de granos y la larva de la carcoma que se alimenta de la madera. En México, hay un lugar maravilloso ubicado en el estado de Coahuila. Se trata del Valle de Cuatro Ciénagas. ¿Lo conoces? ¿Sabes por qué es tan importante este lugar para la ciencia? ¡Vamos a verlo! La Reserva de la Biósfera de Cuatro Ciénagas se encuentra en la región del desierto de Coahuila. Es un lugar protegido por sus especies vegetales y animales endémicas, como los estromatolitos, microorganismos que son parte de una cadena alimenticia análoga a la que existió hace 550 millones de años en este lugar. Estos microorganismos tienen afinidades con especies marinas, que posiblemente sean descendientes directos de restos fósiles de antiguos mares con sedimentación carbonatada de la zona. Las características especiales de estos microorganismos y su sobrevivencia a condiciones extremas atrajo la atención de especialistas de la NASA que estudian la posibilidad de vida similar en el planeta Marte. Un pajarito me dijo que se puede conocer el comportamiento ecológico del mar a través de las aves marinas que viajan desde el Golfo de California hasta el de México y sus islas. De la rica fauna del Golfo de California, se monitorean 17 especies de aves marinas que anidan en las islas, 11 de ellas migratorias. Entre las más importantes están el gallito de mar elegante en la isla Raza, así como el bobo de patas azules y el bobo de patas cafés en la isla de San Pedro Marte. Dentro de esta clasificación de aves, destaca el pelícano pardo de California, cuya población se calcula en 65 mil parejas. El monitoreo de esta ave, al igual que el del lobo marino de California, es importante para el ser humano porque están consideradas especies sentinelas, por su susceptibilidad a los cambios en el ambiente, cambios que pueden afectar al ser humano. Con frecuencia, hemos escuchado que en México existen varias especies en peligro de extinción, pero ¿sabes cuáles son? Una de las grandes riquezas de México es su biodiversidad. Su fauna y flora es abundante. Sin embargo, las poblaciones de especies como el jaguar, el cocodrilo, el ajolote, el lobo gris mexicano, el tejón, el tiburón ballena y el tiburón blanco, entre otros, han decrecido debido a la caza y el comercio de sus pieles, colocándolos en peligro de extinción. Diversas organizaciones ambientalistas están dando la voz de alarma sobre lo que significa la desaparición de especies para el equilibrio de los ecosistemas, así como la proliferación de algunas especies dañinas para la agricultura. Ejemplo de ello es la ausencia de sus depredadores, como el lobo gris, y la extinción de especies vegetales por la falta de algunos animales, como el mono araña, que ayuda a diseminar las semillas de sus frutos. Sería muy lamentable que futuras generaciones no conozcan animales y plantas que hoy en día podemos ver, pero la comunidad científica internacional desarrolló dos almacenes, la bóveda global de semillas de Svalbard, que resguarda más de 100 millones de semillas de todo el mundo, y por otro lado, el Frozen Arc o Arca Congelada, que está destinada a preservar el ADN de especies animales en peligro de extinción a 80 grados bajo cero. Son como arcas y son reales. La bóveda global de semillas de Svalbard está situada cerca de Langer Bayen, en el archipiélago noruego de Svalbard. Es el banco de semillas más grande del mundo, creado para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento. Se conoce popularmente como bóveda del fin del mundo. Por su parte, un grupo de científicos ingleses de la Universidad de Nottingham, del Instituto Zoológico y del Museo de Historia Natural de Londres, crearon el Frozen Arc, un innovador proyecto destinado a preservar el ADN de especies animales en peligro de extinción, a 80 grados centígrados bajo cero. Según estos científicos, 1,130 clases de mamíferos y 1,183 de aves podrían desaparecer en los próximos 30 años de la faz de la Tierra, sin que las futuras generaciones los puedan conocer. Espero te hayan gustado estas notas sobre biodiversidad. Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta, su flora, la fauna, el aire, el agua, la tierra, porque todos vivimos en él. Visítanos en Facebook y en Twitter. Busca la revista Conversos dedicada a la biodiversidad de México. Yo soy Vicky Gareda y esto fue Las 5 de la Ciencia. El tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología. Los invitamos a que visiten las redes sociales que aparecen en su pantalla, o bien nos pueden enviar un correo electrónico a horizonteiberoamericano.edu.mx Sus comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros. Y los esperamos en la próxima emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!